La sexualidad según Michel Foucault. En este encuentro del taller de sexualidad humana vamos a detenernos en algunos de los aspectos de este concepto que piensa Michel Foucault allá por el siglo XX. ¿Qué les parece a ustedes que tienen en común las escuelas clásicas, el ejército y la cárcel? Seguramente encuentran muchas similitudes y muchas diferencias también. Vamos a presentar algunas de las cosas que tienen en común. Estas tres instituciones tienen una estructura autoritaria, en ellas es necesario hacer filas, hay que pedir permiso para ir al baño, hay una regulación en torno a la vestimenta, hay normas para la circulación, esto es para permanecer, para ingresar y egresar, y hay también premios y castigos. Foucault es uno de los filósofos más citados en el ámbito de las humanidades y las ciencias sociales para referirnos al siglo XX. ¿Por qué creen ustedes que es tan conocido Michel Foucault, tan renombrado, tan reconocido? Bueno, este filósofo hace algo muy muy importante, que es describir de manera aguda el mundo en el que aún vivimos. Su pensamiento, si bien fue pensado en el siglo XX, tiene gran actualidad, él analiza cómo funcionan instituciones tales como las fábricas, las escuelas, los hospitales, las cárceles. De las redes sociales no habla porque no existían en esa época, pero algunos de sus conceptos que ya van a ver, vamos a ir desarrollando, nos pueden servir también para pensar el fenómeno de la virtualidad de las redes sociales. Foucault describe las sociedades disciplinarias y las maquinarias de disciplinamiento y regulación social, que, observa, no están afuera, no son parte de un programa que viene desde afuera, de parte de una autoridad tirana, que nos dice lo que tenemos que hacer, sino que más bien son normas que han logrado encarnar, normas que se encuentran ancladas en nuestra propia subjetividad. Es lo que denomina anatomopolítica, cuando la norma, en lugar de estar afuera, está adentro del cuerpo. Foucault describe estos mecanismos y lo más interesante es que describe también sus fisuras. Él dice, no soy un profeta, mi trabajo es construir ventanas donde antes solo había pared. Foucault dice, no soy un profeta, mi trabajo es construir ventanas donde antes solo había pared. Nace en el centro de Francia, allá por el 1926. Fue un gran estudioso. Toda su vida estuvo estudiando, entre otras cosas, filosofía, derecho y psicología también. Fue muy amado, pero también muy criticado en el ámbito académico de su época, por cambiar de pensamiento, por no sostener las mismas ideas a lo largo de toda su vida. En algunos momentos es imprescindible pensar distinto para seguir pensando. Vivir distinto para seguir viviendo. No me pregunten quién soy, ni me pidan que siga siendo el mismo. ¿Ustedes se creen que llevo tanto tiempo leyendo e investigando para pensar siempre igual? Y ahora les pregunto a ustedes, ¿ustedes han mantenido un mismo pensamiento durante toda su vida? ¿O han cambiado en algunas oportunidades su manera de mirar? ¿En qué temas? Todo pensamiento es histórico. Todo conocimiento es histórico. Y así como fue construido, puede ser destruido en reiteradas oportunidades. Lo que nos rodea a simple vista, eso a lo que llamamos realidad, que parece tan sólido, tan definitivo, tan inalterable, ¿creen ustedes que puede ser modificado? Foucault nos invita a hacer filosofía desde la práctica. A pensar, investigar, sentir y hacer. Dice que, por supuesto que todo puede ser modificado. Incluso puede ser modificada la sexualidad, la locura, las leyes, el lenguaje, las verdades, todas. Durante su vida, trabajó tres grandes temas. En los 60, la cuestión del saber. Y entre las preguntas que se hacía, aparecen. ¿No será que quienes tienen el poder definen lo que es normal? ¿No será que el conocimiento científico está impregnado de prejuicios, intereses o ideologías? En los años 70, trabajó el concepto de poder y la construcción de la verdad. Y, finalmente, hasta el año 84, cuando muere, su gran tema fue la sexualidad. A él lo desveló mucho el tema del poder. ¿Cómo funciona el poder? Él decía que hacerse preguntas como estas tienen que ver con la práctica de la libertad. En su teoría, el poder es visto en su dimensión microfísica. No como algo que está centralizado y nos gobierna desde afuera. No basta con cortarle la cabeza al rey. El poder está en todas partes. En mecanismos, dispositivos, relaciones de fuerza que no se poseen, sino que se ejercen. Somos más libres de lo que pensamos. Es necesario ver las grietas que nos permiten ver la luz. Siempre que exista una forma de poder, existirá una forma de resistencia. Son tres los volúmenes que se publican hasta el momento de su muerte, de esta gran obra que es la historia de la sexualidad. La voluntad del saber, el uso de los placeres, la inquietud de sí. Y finalmente hay un cuarto libro que se llama Las confesiones de la carne, que es una obra póstuma y que fue editada, lamentablemente, sin su autorización. En la voluntad del saber, comienza él a desarrollar los dispositivos de la sexualidad. Son mecanismos discursivos que nos van formando esta idea que tenemos de entender y de sentir y de vivir la sexualidad. Dice que el sexo no se trata de algo prohibido, más bien constituye un plano abierto, expuesto y conformado por múltiples discursos. La sexualidad es una construcción discursiva. Lo que decimos del sexo, es el sexo. Él descubre que la modernidad inventa una sexualidad. En sus palabras, un dispositivo conformado, entre otros, por los discursos de la medicina, de la psiquiatría y también de la escuela. Podríamos agregar otros discursos, como por ejemplo el discurso de la publicidad, que también nos va definiendo y diseñando la mirada en torno al cuerpo, en torno a la sexualidad y el deseo. Otro de los interesantes mecanismos a los que se refiere Foucault es el denominado micropoder. Él dice que la sexualidad no se encuentra regulada por un poder que se encuentra afuera o arriba, como si hubiera algo que nos ordene y nos sancione, como si fuera un poder dictatorial. Quien regula, ordena y sanciona es el propio sujeto, porque ya el poder se hizo carne. El poder está encarnado. Y acá nos preguntamos, ¿cómo siento que encarna el poder en mí? Muchas veces es arbitrario el límite que hay entre lo permitido y lo prohibido. Es porque sí, muchas veces. No nos cuestionamos, no nos preguntamos por qué hacemos lo que hacemos. Foucault, casualmente por esto, es que critica las hipótesis represivas, que desde el siglo XVII dicen que la sexualidad es reprimida para controlar al sujeto. Y él dice que cada uno sabe por sí mismo si está dentro de la norma o si está fuera de la norma, constituyéndose, en un caso, en un desviado, en un anormal. Se pregunta, ¿cómo podemos hacer para cambiar esos pequeños fascismos, ese cotidiano, ese que habita en cada uno de nosotros, que nos hace querer el poder, sentir que tenemos razón? Es una gran pregunta. Una gran pregunta que él busca responder en el campo de la sexualidad. Es imposible querer cambiar al mundo entero. Pero sí es posible cambiar prácticas, dispositivos, leyes. Es posible resistirse a pequeñas verdades que muchas veces terminan generando grandes transformaciones. ¿Ustedes a qué se han resistido últimamente? Otro de los conceptos que nos interesa traer de Foucault es el concepto de lo incorporal. Lo incorporal es esa materialidad absorbida por los cuerpos en cada momento histórico, a través de las prácticas culturales. Y acá aparece una fisura. Dice, si el sujeto puede absorber, significa que es maleable, y por ende, también puede cambiar. Para cambiar es necesario que cambien las prácticas que lo configuran, los discursos que lo nombran. Pero advierte, dice, hay que ser un héroe para enfrentarse a la moralidad de una época. La sexualidad para Foucault es un territorio de disputas, de tensiones, de enfrentamientos. En cada época se producen reagrupamientos y corrimientos de las líneas que delimitan lo permitido de lo prohibido. Su propuesta es entonces correr el eje. Dice, contra el dispositivo de la sexualidad, el punto de apoyo del contraataque no debe ser el sexo deseo, sino los cuerpos y los placeres. Abandonar el tono singular que configura a la idea de placer, que para el psicoanálisis siempre tendrá un componente sexual. Hacerlo es tallar, reemplazarlo por la pluralidad que trae consigo, imaginar diversas maneras de hallar placer entre los que se encuentran, saborear un exquisito alimento. ¿Qué cosas te producen placer? ¿En qué momentos del día sentís placer? ¿Qué actividades, qué melodías, qué rostros, qué sabores, qué compañías te producen placer? Esta es la dimensión del cuerpo placer que habla Foucault. Es decir, pasar de un placer singular a un placer plural, a una múltiple manera de vivir el placer. Sería algo así como diversificar, dejar de creer que en el sexo se encuentra el mayor placer. Y quizá al restarle ese lugar trascendente al sexo. Podríamos llegar a conectar con la experiencia sexual de una manera más calma, más espontánea, y con mayor alegría. Para ir terminando, quisiera leerles una frase de Foucault que dice así. La sexualidad forma parte de nuestro comportamiento. Es un elemento más de nuestra libertad. La sexualidad es obra nuestra. Es una creación personal, no la revelación de aspectos secretos de nuestro deseo. A partir y por medio de nuestros deseos, podemos establecer nuevas modalidades de relaciones, nuevas modalidades amorosas y nuevas formas de creación. El sexo no es una fatalidad, no. Es una posibilidad de vida creativa. Vamos a ver. Vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video.